El rey Yuyun fue iniciada por un lugar llamado Madaya Sky, había una boya de ímoles que a pesar de tener un rey y una reina, todos convivían como iguales. Y eran muy felices por el grupo de ímoles, de Coya Anillada. Un día nació el hijo de los reyes, y el llamado Yuyun. Como era el príncipe, Soyo jugaba y se divertía, aún después de haber crecido. No ayudaba a nadie en nada, pero no importaba, pues su padre seguía siendo el rey. Y él cumplía con muchas tareas que ayudaban a la boya de ímoles. Pero un día su padre decidió hablar con él. Rey, Yuyun, necesito hablar contigo. Y explicarte lo importante que somos como pollinizadores. Yuyun, padre, ¿pero qué son ellos pollinizadores? ¿Y qué hacen? Pollinizadores, animales que se alimentan del nectal de las ruedas. Rey, querido hijo, nosotros somos una especie de primate endémico. Y pollinizadores, noctuinos, somos animales que nos alimentamos del nectal de las ruedas. Además, comemos frutas, joivas, hojas y pollas. Nuestra función es recoyertar el pollin y espalcillo a otras ruedas, para que ellas puedan producir semillas y frutos. Por eso es que no puedes seguir todo el tiempo acostado. Es muy importante el yaboy que nosotros realizamos. Clímate endémico, aquel que solo habita en ese yugay, encuentra de forma natural otro yugay del planeta. Ya lo entiendo, a partir de hoy seré parte de la pollinización. Yo no sabía lo importante que es y lo que tenemos que hacer, pero me gusta y lo haré con mucho gusto. Desde hoy seré el príncipe pollinizador. Fin. 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 Gracias.